Hola a todos, aquí estamos de nuevo en otro directito más, me he quedado pillada. Vamos a continuar con el capítulo 2 de la historia del Tell Me Why, de los dos hermanos estos y la verdad es que el capítulo 1 me gustó bastante, es verdad que me esperaba un poquillo más de emociones pero hoy el final fue fue hardcore A ver este capítulo 2 que tal y creo que hoy sale el capítulo 3 creo que hoy salía el capítulo 3 Uh, espera Voy a ponerme esto un poquito más fuerte Ahí está Qué bonito El no duende es hecho que ellos inventaron la historia Vale, está contando como un pequeño resumen del capítulo 1 Sí, es un resumen del capítulo 1 Qué bonito, qué manera más chula de contar un resumen Hola Sandra ¿Cómo estás guapa? Vale, aquí fue donde se quedó el capítulo 1 Hoy estoy mejor Uy, la madre La madre loca Estoy mucho mejor hoy Sandra Aún todavía tengo un poquillo de mareillo Pero, pero estoy mejor Estoy mejor La madre tenía algo raro No, 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 no O sea, entonces la historia La escribiría la madre, ¿no? Gracias Poco a poco, poco a poco Voy mejorando Oli? 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 Que la hermana se comunicó Oli? O sea, el hermano se comunicó con ella Por lo de la madre Ostras Ostras, ya vamos conociendo más cositas de ese día, eh? Ostras Que cruda la historia, eh? Nota las texturas como que están un pelín mejoradas, ¿no? No sé, lo veo un poquito mejor que el capítulo 1 I killed mom Ostras I killed her Uff, empieza fuerte el capítulo 2, eh? Empieza fuerte Que bonito Ese, después de la muerte de la madre, no creo, no, que estuvieran tan contentas Ah, es como el salto de chicas ahora que son grandes, que guay Que guay, en verdad la historia es muy bonita, eh? Es que este juego siempre juega con las emociones del jugador, eh? Es que la muerte de alguien, no creo, a la vida de la madre, no, que está muy bonita, eh? Que guay ¡Gracias! 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 Ya ves, se han encontrado más cosas que... Creo que mi favorita es Tyler. Es como Camus, se le puede comprar con helados. ¡Geludas! Geludas. 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 Coloco una nota adhesiva. Vale. O sea, ¿tengo que colocar entonces las notas adhesivas en las puertas o cómo? Todas las que veo, hay cosas, cosas y más cosas. Miren. Me hace mucha gracia porque no se... no se... no se... no nombran a la madre como mamá ni nada de eso, sino como Merian. Eh... Hola. Ahí está. Eh... Conservar, basura, vender... Vamos a venderla, está un poco vieja, ¿no? No. Claro, por eso. Hay gente que le gusta restaurar muebles y esas cosas. ¡Ostras! Un duende. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es eso... ¿Gum? ¡Ugh! Creo que eso era probablemente yo. ¡Ja, ja, ja! Los duendes estaban aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué arte! Eh... Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La pecera. ¡Ah, es una rata! ¡Ratalia! Vale. Un recuerdo, un recuerdo. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Es como yo con la lasaña. Mira que graciosa Buscar debajo Aquí ya hemos buscado ¿Qué más? ¿Qué más hay para mirar? Ugh, gross stain is gross Uh, what happened? Some unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties I hid the stain with my toys forgetting that they would eventually be picked up Brilliant move, Ronan Tú no eras mejor Pues claro que no eras mejor Well, I seem to recall a time you stole an egg put it on the couch and sat on it because you wanted a pet chicken We don't talk about that Uh-huh Well, at least I didn't leave a stain Hmm, crummy table and wobbly chairs Eh, vender, vender Aquí, aquí hay que intentar venderlo todo We can make some pretty good money if we sell this and I know I'd end up eating on the couch most of the time anyway Hala, a venderlo Oh, oh, God That's... What's that smell? ¿Estás hungry? Sí, no hay nada en la nevera Oh, I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches Eh, no hay pepinillos tal vez catsup solo hay catsup No hay pepinillos I'm sorry, sir We are all out of pickles today Could I interest you in a ketchup only sandwich? Looks like there's still a bottle back here Ew A basura deliciosa Oh, yes Deliciosa, indeed Or a crepe Stinky Pants Sam Oh, a Stinky Pants Sam Come on now Sam got that smell getting a skunk out of our bar Qué lástima A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is She just went hunt for food Couldn't get back out All she needed was a little nut to get her away Sam Kansky Hero of skunk kind I remember being super impressed by him And it made me want to be a wild animal superhero too Ancient appliances You were staying here Although That oven looks in an okay enough shape No way We are not moving the oven A ver Pastel volteado Es como ingrediente Lata de cerveza Lata de piña Si es como una Como un libro de recetas O algo así A ver Por aquí Allison I asked you to clean up the coffee table Three times already Oops I forgot Ya voy, ya voy Tyler No te enfades Venga, limpia All right I'll clean it up Thanks While you do that I'll check out the furniture I'm guessing you want to keep the coffee table ¿Qué hay de ti? Que todo el rato me pregunta Pero él no está tomando ninguna decisión I'm not really planning on bringing furniture to Denali Next to your tree stump nightstand I'll be the most stylish mountain man ever But I was actually thinking it should go in your library Library? We may not even have a living room I have faith in you Eh... Tío, el sofá es feísimo Pero bueno, si lo quieres Venga, lo conservamos Maybe it'll be salvageable With a deep clean El sofá es horrible Pero bueno ¿Me puedo salir ya de aquí? Tío, ¿por qué no me dejan salir? And finally I hate to say it, but The couches get a one-way ticket to the dump No protest here I think I have permanent knee damage From a decade of bumping into the corner Of those damn things Well, then that's it for the living room You're relieved from your duties Vale, ya puedo salir, ya puedo salir A ver, eh... ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oh, la foto de las dos ¿Qué pasa? ¿Debería que me traiga estas fotos? Son recuerdos, hombre No se tiran I mean Most of them are pretty happy memories I guess You look cute here That's not me I mean It is, but Eh... No te preocupes, lo entiendo But not really I get it It's just weird Seeing myself like that again Yeah, pero es que son recuerdos I think a picture could throw me like this anymore Oh... Eh... Lamento eso I'm sorry That sounds really rough Yeah I mean Don't get me wrong I'm like a thousand times better I've got a ways to go before I'm comfortable taking my shirt off Which is why I'm scheduling my top surgery As soon as we settle this house No more putting a binder on every morning God, that sounds fucking amazing Yeah Totally Just so you know I'll be there to help out when you do Whatever you need Thanks All right What's your verdict, Ronan? You know what? I'll keep a few To remind us how far we've come Ya ve Eso es buena reflexión Eh... Oh, man I love this one Why do I look so pissed? I remember loving this Maybe because Marianne was sticking a camera in your face Come on, honey Like Allison Come on, honey Come on, honey Smile Like Allison Hold up your fish It's not my fish anymore Allison stole it Es como lo de la foto Vale, que más Que más nos falta por mirar Yo estaba por aquí Que esta parte no la hemos mirado Vale, esta parte no la hemos mirado A ver, en verdad está bien El topador yo lo veo bien Vale ¿Huele? Oh, ew, ew, ew Rav and Sarah Oh, Dios I can still taste it Put it away Say, ah Ah I remember I remember cutting off shaving cream beards with these Yeah Vale, eh Pues aquí ya no hay más nada que mirar Me imagino que tendremos que ir entonces Arriba, ¿no? Vale, arriba Ay, que me ha asustado Gracias, gracias por ese hosteito Vale, sí Por aquí hay más cosas que mirar Zorri 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 Es verdad Mira, a ver a tú Mira, pues la ha bajado La ha bajado, la ha bajado A ver, yo quiero verlo Salí, salí Oh, my God Wow Es real ¿Qué es? Allison Hey, Tyler Pays for horses, Allison Ha It drove me so crazy when Marianne said that Vale Está muy guay, esto, eh A ver, aquí hay un monete Five little monkeys jumping on the bed Hey, Tyler How does five little monkeys go again? Five little monkeys jumping on the bed One fell down and bumped his head Mama called the doctor The doctor said No more monkeys jumping on the bed Ah, qué guay A ver, hay un recuerdo ¿Dónde está? No, es como por aquí No, aquí, aquí No more monkeys jumping on the bed Qué guay, qué guay Qué látima Tenía una relación con la madre muy rara Felicidades, encontraste el mapa Eso te guiará sin ningún contratiempo Sigue mi camino de piedra brillante Y por ventura se escaparás de lo desconocido Vale, o sea, entonces esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy en el bote casa En el bote casa Y todo va muy bien Te escribo esta carta Para invitarte formalmente A mi fiesta de té Preparé té y galletas Y podrás conocer a mi querido amigo Beloni Quien Quien sé que te encantará Por favor, ven esta tarde a las 4 pm Saludos, Allison Ostras, qué arte Dale, pues Esto está ya todo mirado En verdad De Oli para Allison No, para Allison O sea, para Oli de Allison Madre mía Los demás quizás no entiendan La risa Que compartimos Y el amor que nos tenemos Pero yo sé que sin importar lo que suceda Cada duende tiene un gemelo Te amo Feliz día de los hermanos Oh, qué bonito Vale, pues por aquí arriba Entonces ya está todo mirado Ya voy, ya voy, Tyler Vale, la chimenea Hola Esto me pone un poquito nerviosa Tío, lo de Elígete A ver otro recuerdo ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí está, aquí está Bien, ¿verdad? Para tu asesión Dice el rey 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 Que guay Me encanta esto de los recuerdos Vale, ¿en qué cajón? A en ese, vale, tiene que abrirlo él Oh, mi garganta Que láttima Come on I know you did I can't believe she kept all these You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough You know how we thought of ourselves as the goblins? Did you ever get the sense that maybe Mary Ann was the princess in the stories? Uh, yeah She called her bedroom the princess's sanctum And she was all alone in the woods In this house Until we showed up Yeah, we She was Alone But with a few friends Who helped her along the way What are you doing? Research So, if Mary Ann was the princess Then who were all the rest? And here we go Oh, come on Humor me Venga, otro recuerdo Eh Aquí El libro de los duendes Está esto tranquilito hoy Si es que hoy también ha empezado el cole para los niños Entonces me imagino que Espera, pero, pero ¿Qué tengo que hacer? No me he enterado de lo que tengo que hacer Esta la de Había una vez un antiguo y oscuro bosque Una princesa melancólica Porque era el primer aniversario de cuando había huido de casa Sintiendo su tristeza Sus amigos del bosque llegaron a su puerta Eran liberados Liderados por la película Mécano, piadosa Y atenta Organizados por el alce Fornid y previsor El viejo oso estaba ahí Con sus garras tan afiladas Así como la gran rana Parloteando Inclusive la arrogante rata almizclera Que casi siempre salía de noche Había venido Jube, pero es que esto es súper largo ¿Qué se supone que tengo que hacer? Es que no entiendo Ah, vale Vale, vale, vale Vale, o sea que sí Que me tengo que leer Ay, mierda Me tengo que leer el libro El cuento este El oso le invitó a montar sobre su espalda Prometiendo que ningún lobo acosaría su camino Y entonces los animales la llevaron a una cabaña de hadas Donde había preparado una fabulosa fiesta Había un buffet de mariscos Que la peliga no había servido de su pico Y que nunca se vaciaba El aire estaba lleno de destellantes luces de hadas Que el alce había arreglado cuando las nubes llenaron el cielo Y la social rana había preparado bebidas efervescentes Solo la rata McClane no había hecho nada particular Y había merodeado el trabajo duro de los demás La princesa se divirtió mucho en su fiesta Pero es que creo que esta no es, ¿no? Porque aquí está el oso Creo que este no es el cuento que tengo que leer Es que no sé cuál es la que tengo que leer Será esta de... Será esta, ¿no? Que es la que me han puesto Bueno, voy a seguir leyendo y ya veremos Vale, la princesa se divirtió mucho en su fiesta Tanto que olvidó agradecerle a todos sus amigos Al darse cuenta de esto Las hadas planearon una pequeña travesura Cuando la princesa fue a abrir sus regalos Encontró tres cajas idénticas en la orilla de la cañada Confundida se dio la vuelta y contuvo la respiración Toda la fiesta había desaparecido Por haber tomado a tus amigos por sentado Dijeron las picarajadas Te lo escondimos Pero nos gustan los juegos Adivina quién... Ah, vale, este es el de los regalos ¿Estás listo? ¿Estás listo? No sé qué se supone que tengo que hacer En serio No sé Definitivamente Es que no sé lo que estoy haciendo Vale, o sea ¿Por qué una princesa? ¿Por qué no una reina? Ella odia la autoridad Sí Ella hubiera sido una reina terrible Vale Qué graciosa Ostras Madre mía, tenían imaginación Madre mía, sí que tenían imaginación Madre mía, sí que tenía Él es demasiado real Nada más Nosotros Siendo nuestra imaginación Muy mucho más Sí Se te está yendo de las manos, creo Ah ¡Guau! ¡Guau! Sam Kansky, grandmaster of bad timing Estamos notizados con esta conversación Me da pañado, Sam, eh Qué lástima En verdad se ve buen hombre Estaba enamorado de mi madre De nuestra madre Pero no tenemos una coca, todavía no hay eléctricidad Oh, sí, la caja de la caja se rompió Justo otra cosa que he querido ponerlo aquí ¿Dónde está? Puedo cuidarlo Oh, no te preocupes de que puedes Pero, eh, he estado sacando esto a la vida por los últimos 20 años Te daré una mano All right La caja está en la caja, seguíme We'll be right behind you Well, I guess old bears can learn new tricks Yep Yep Come on, let's go get our electricity back on Vale, pues vamos entonces a intentar recuperar la electricidad Eh, ahora, ¿cómo entro aquí? ¿Estás fuera? ¿En serio le das si vamos a hacer simpático? No vamos a hacer tampoco Si no puede hacer nada Ah, vale, que tiene que abrirme Eh, venga, solo abre la puerta Just open the door And give us our keys All of them Well, I, uh, figured I might still need to do some maintenance So, uh Nope, we're good Thank you Fair warning Door's a bit temperamental Haven't you been taking care of this place? You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Ja, 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 ja Here, son Give me a try Okay, when you twist it as far as you can to the left Give me a nice little Ay, chavosta Se ha pelado el pomo Oh, shit Oy, ¿qué le pasa? Ah, cacho ennudado Ja, ja Colocar fusiles de 15 amperios Colocar fusiles de 20 amperajes Joder, pues Yo que sé ¿De 20? Ni tan pequeño ni tan grande No sé cómo va esto, la verdad Yo creo que aquí tiene que ir otro de 15, ¿no? Yo no sé lo que estoy haciendo aquí Vale, yo que sé, aquí uno de 30 Vale, creo que ya sé Que los colores tienen que ir Con los colores del cable, ¿no? Vale, entonces aquí debería de ir uno de 20 Vale, este Lo vamos a quitar Y aquí debería de ir uno de 15 Creo, creo, ¿eh? No sé si es así, pero lo voy a intentar No, este no, este estaba bien Aquí uno de 20 Vale, el que tengo que quitar es este Y colocar otro de 20 Vale, entonces este también lo tenemos que quitar Y colocar otro de 20 Vale, debería de funcionar Verificar el panel, a ver ¡Ole! Soy una cracka de la lastricidad Toma ya Todavía piensa que se suicidó Sí, es suicidó Madre mía Bueno, ustedes dos Se ve como que tuviste esto Todo en las manos Así que, eh ¡Qué lástima, tío! Me da mucha pena este hombre ¡Qué pena! Bueno, pues ¿Podemos mirar algo de por aquí? ¿Qué? Look at this I think this is where she made all our toys Toilet paper tubes Rope Cardboard I wonder what she planned to make that She was so crafty And she could draw And write And take pictures She could have been an artist Instead of just Pret-a-rep Pret-a-rep What's that? Wolfie Ew, what? Do not spill it on your shoes Siento que hay una historia detrás I sense a story Well, if by story You mean using it at fireweed To get rid of some rats And then spilling it on my only pair of shoes Hey What? Hey It was not fun Sir thing, B-boy Chicorines Ay Vamos a volver No puedo entrar en mi casa Oye No puedo correr más No puedo correr más Creo que había alguna forma de correr Pero no me acuerdo Tenemos que hacer más cosas por aquí Odio las arañas Venga, adelante Me parece bien No hay más nada que pueda mirar, ¿no? Solo esto Lo de los juguetes Ah, espérate Aquí hay otra cosa Found Mary Ann's stash Does canned food really expire? I mean, it's airtight, right? Uh, not gonna be the one to test that out Those have definitely gone bad As far as I'm concerned They always were Allison, do you know who this is? Blueberry Blueberry Salmonberry Huh Birch and fireweed Bet it tastes like restricted freedom And 9pm lights out Vale, pues podemos irnos ya de aquí, o... A ver, ¿qué ha encontrado? A una foto What did you find? Do you know who that is? Uh, yeah That's Carol Eddie's mom I've seen other pictures of her But never this one Man, look at Brown And Mary Ann She looks really happy Can I? Careful, the glass is Broken Oh It stings Let's go see mom But you'll get mad You weren't even supposed to be here Me ama recordar, no? Sigue el recuerdo, a ver Come on, it's gonna get infected I don't want to She said not to disturb her and Eddie Where are you going? Things were different when she was around We were family, Eddie How could you do this to me? Uy Shhh Look I had to make that call Han descubierto algo ¿Qué están hablando? No puedo descubrir lo que está pasando No sé, pero Recuerdo que lo que Eddie tenía que hacer Lo que era lo que era la llamada 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 Estaba siendo un copo total Y Mary Ann se puso y le puso Y le puso Aquí Voy a mostrarles lo que recuerdo Over here, Allison Ah, o sea Este recuerdo es Otro de los que Ven cosas diferentes, ¿no? I had to make that call I was just following the law Oh, yeah And this little visit right here What would the law say about this? Huh? Look, I didn't have to come out here But I did You're a goddamn hypocrite Get out of here Oh, Mary Ann I said get out Out What? She didn't throw the picture at him You sure about that? He was being a complete dick How can you be sure? We were eavesdropping We could barely see a thing What do you think happened then? Aquí, Allison Discutiendo por el recuerdo Look I had to make that call I was following procedure What I'm legally required to do Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure I wanted you to hear it from me Please leave Hmm Mary Ann O sea, entonces uno Vio como una discusión Y la otra como un Como que no fue así Como una discusión Pero me hace Me hace mucha gracia Eso de que cada uno Tenga un recuerdo diferente O sea, que el tío Eddie Nos está mintiendo Debe haber tenido sus razones No tengo ni idea Eso de las razones Nada, nada Es que a Tyler no le gusta nada Vale, otro recuerdo Elijo los recuerdos de Tyler Mary Ann estaba enojada O elijo los Uh, esto es nuevo ¿Qué hago? Elijo los de Tyler O elijo los de Allison No, voy a Voy a elegir los de Tyler No sé, a mí el tío ese No me da buenas pinas Voy a elegir el de Tyler Voy a elegir el de Tyler Porque es que no me da buenas pinas El tío Eddie ese Oye, pues me gusta Me gusta esto de elegir Entre los dos recuerdos Uy, ¿qué ha pasado? Se han como interpuesto las voces Venga, venga La vecina peleita Venga, pues vamos a ir A ver al tío A ver qué nos cuenta Más que No, no sé No puedo creerlo que Brón leale No puedo creerlo Quiero decir No puedo creerlo que me da la gran que leWell Pero siempre está hablando sobre la verdad y la ley de la ley ¿Tienes que ser tan feliz en el nudo? ¿Qué? Sé que has una pensando por algo así si no te eches al móvil conduciendo vale aquí va a pasar algo los hermanos se han enfadado es que yo creo que en el fondo no quieren vender la casa hagámoslo tío si en verdad no queréis estar en la casa es que se está aferrando a un sentimiento a esa casa y en verdad esa casa no la quieren uy y esto que es oh que guay en el tronco del árbol que guay so tina tina west our realtor oh that tina what'd she need well we have an interested buyer tina's gonna show him the house day after tomorrow oh great apparently he'd be paying cash but he's just in town for a few days so i mean we're not signing anything in blood it's just a showing i know look we both need this money and it'll take at least a few weeks right there's plenty of time to figure out all this mary and stuff it's fine you did it it's done let's move on so before tina called we were talking yeah i'm not happy your foster father fucked up oh yeah because you sure sounded like he hated information about mary and i know you just don't have to rub it in i get it you're always gonna side with him over me come on that's not fair then why do you keep doing it this town these people they're just memories to you but it's my home tyler my friends my family and as much as i want answers i'd rather not lay waste to my entire life to get them you seem pretty eager to ditch all those friends and family alison apparently a cash offer is all it takes i'm ready i'm ready to move on but that doesn't mean i want to burn every bridge on my way out si es que no que no queremos vas a estar de malo muerto del día me gusta esta vista edima advirtió sobre esto vas a estar de malo muerto del día es que no veo mal en lo de vender la casa ¿todavía quiere vivir en la vida silvestre? ¿en serio? no se vea que era un ermitaño vale pues pues nada que hacemos aquí hola lo que significa espera bien ya ya me encontré a ti el norte ahora eres el norte y soy el compas y no te equivocas sé que me enviaste noticias no lo hice sí lo hiciste ok, ok, no lo haré de nuevo aquí jugaban al escondite pareciamos pequeños fenómenos pareciamos pequeños fenómenos eso es verdad me encanta Tyler es que Tyler es mi favorito venga, bien, bien 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 vale, bien, bien venga, hemos hecho las paces hemos hecho las paces vamos a volver al coche que raro están andando, ¿no? parece chiquito listo, pecador mira, a tu cara el coche no va a arrancar o cual oh, que guay mira lo que he encontrado eh, Wadka ha encontrado oh, Olly y Allison ajá, sabía que todavía está aquí sabía que habíamos estado aquí antes lo aclaramos como parte del ronin y todavía es todo lo que necesita es un pequeño update le va a poner una T le va a poner una T y 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 ¿Van entonces a hablar al final con el Eddie este? I'll be sure to let him know Yes, I have it all written down Have a good day, Mr. Barrow Morning, Missy How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning I'm covering for her while I try to get my paperwork done What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise Denise, Tyler Yes He's Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be Oh, good morning, Allison Hi, Uncle I'm going to take Dr. Torres as a statement No need for Vincenzi to come back to the station He doesn't seem like he's in the best of moods Yeah, I don't know what's going on but he's been a little off all day Good luck Great ¡Hola! ¿Por qué no puedo...? ¡Hola! We had a few more questions about our mother. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. I hate when he's stubborn like that. So, what now? Of course. Where were we? We'll get the truth. Well, he's obviously not going to give us the truth. So, I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, wait, wait. You're not seriously thinking of breaking and entering a police archive. Go big or go home? Dr. Torres. You said your daughter would be with you during the incident? Yes. She was. I'll need her commission. Can you give me her name and date of birth? Eh... Isabella Henderson. But then that must be up, right? Different last name? Yes. Our father. My ex-husband. Does she live with you most of the time? No. Zelda. Hey. What are you doing over here? Everything all right? Uh, yeah. Everything's fine. We're just, uh... I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, uh... Yeah. Toilet emergency. Lake water. You know? Mother nature's. Juice cleanse. And there's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. Should we just look around? Yeah. Okay. Act normal. But... How do I do it? I don't know. I don't know how... Dr. Torrance. You said your daughter would have been in the hospital. Yes. I don't know. I'll need her information too. Can you tell me her name and date of birth? I don't know. 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 Tyler Ronan. Good to see you again. You've gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Ha. Yeah. She stays with me on the weekend. Welcome home. It's been a while. Thanks. It's been a while. So what brings you two around? Eh... Luces de neo y comida. Eh... Yo que sé. Eh... Hay que irnos. I gotta get going. I'll see you later. All right. No entiendo nada. No entiendo nada. Por cierto, esto... Se guardaba... Cuando aparecía... Cuando aparecía lo de la estrellita echa, ¿no? Pero quítate ¿Y si hablamos con esta? ¿Qué ha pasado con la silla? ¿Qué ha pasado con la silla? El Estado debe dar mucho más dinero a los centros de jóvenes. Fierweed fue suerte de tenerlo. Fue un trabajo duro. Voluntar a veces con la JCE. Dar lecturas sobre trabajo de policía. Debo hablar cuando puedo. Hay que llegar un paquetito. Eh... No sé, no leí o lo que... Que doy charlas sobre trabajo policiaco. Vale, es genial. Lo sé. Espera, ¿verdad? ¡Eso es increíble! Sí, y... No quiero hablar, pero... Los niños en esos grupos, sea el Fierweed o el JCE, necesitan personas que realmente entiendan. Las personas que saben de dónde vienen. Vale. ¿Te gusta ser policía? No sé. Sí. Entonces, ¿cómo te gusta ser un policía? Debe ser un poco extraño. Oh, sí. Pero sé que hago mucho bien aquí. Y el equipo es genial. Chief Brown... Él lo entiende. ¿En serio? Sí. Hicimos a este hombre el año pasado, que me pidió que le comprar un café. Chief Candace le preguntó ese día. ¡Wow! ¡Muy bien, Chief Brown! ¿Qué de ti? ¿Tienes pensamientos sobre el futuro? ¿En serio? Soñando con Denali es difícil planear algo. Es difícil planear algo. Es difícil planear algo. Ha sido difícil hacer planos. Las cosas han estado demasiado en el aire. Bueno, esto es algo que le he dicho a tu hermana antes. Y eso te lo diré ahora. Es bien que tomar tu tiempo para descubrir cosas. Puedes descubrirlo. Estás bien. Sí. Estoy seguro. Eh... Nos vemos. Nos vemos. Sí. Vuelve al gringo. Hablaremos después, ¿ok? ¿Cómo puedo entonces subir? ¿Aquí puedo entrar? ¡Jobre macho! ¿Por dónde puedo entonces subir arriba? A ver, en estas mesas no hemos mirado. ¿Habraron las mesas? A ver, en estas mesas no hemos mirado. ¿Habraron las mesas? No sé cómo subir arriba, eh. ¿Dónde está la etapa? ¿Qué? O sea, no me gusta pasar... Guardia nacional... Por aquí no puedo pasar. Quita, hombre. ¿Y si salimos? Hay que ir, no, de hecho no, es que no sé No sé cómo subir arriba, eh Tendrá que, habrá algo por aquí No ¿Dónde está Isabel? En la escuela, está en casa de su padre por la semana ¿Puedo dar información de la información de Mr. Henderson? Creo que sería útil si puedo hablar con Isabel Sí, por supuesto Eh, pues no sé No sé en serio cómo subir arriba No No hay forma de subir arriba Tío, sólo puedo O hablar con este Entonces, ¿qué trae a ustedes dos alrededor? Uh, no podemos conseguir suficiente de las luces florescentes y el olor de antiguo Oh, vamos, no es tan malo Entonces, ¿hay algo que puedo ayudarte con? Hey, voy a ver Dice que eres un mentor en el Fierweed, ¿eh? ¿Tienes que podías unir en la Forza? Craig, él ha acabado aquí Sí, lo sé, pero Podríamos usar más personas como él Eh... Personas como yo, voy a preguntarle ¿Los como yo? Bueno, sí Bueno, ya, ya sabes People con... Natural autoridad ¿Estás realmente tratando de recrutar mi hermano? ¿Y por qué no? Estamos cortando ahora mismo Y... Ya sabes, ya te has cortado mis ofertas Yo pensé que voy a probar el otro ronin kid ¿Tienes que bajar la edad aquí? Creo que... Así... Parece que mantienen todos los datos de los casos aquí Dios... Me asustó No Si Brown no va a estar con nosotros Nos deberíamos leer por nosotros Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí... Ya por hoy Eh... Esta tarde-noche quizás haga otro directito Seguramente del Spirit Fair Y... Espera, espera Eso Y... Y mañana seguramente continuemos con este ¿Vale? Así que nada... Nos... Nos vemos mañana... Bueno... Ah, bueno... Y esta tarde vamos a estar viendo el... El... El evento de Ubisoft en el canal de Camus ¿Vale? SSJK... SSJ-CAMUS ¿Vale? Así que nada... Nos vemos allí esta tarde... Por la tarde-noche seguramente... Acá hay otro directito... ¿Vale? Venga... Chao... Tócao... Gracias por ver el video.